Comienza el debate abierto. Debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó. Muy buenas. El tema de hoy es muy importante. El tema de hoy es los argentinos y sus karmas. Tenemos como de costumbre un invitado, una invitada de honor, que lo que nos interesa es conocerlas en otro aspecto. Porque si no vamos a entrar en el karma de los argentinos nosotros también. Porque si yo les presento en este momento a Julieta Fasari, ustedes dicen grande pa. Doctor, su nombre. Sí, mi nombre es Félix Andrade y soy licenciado en filosofía. Usted dice que rondo dentro de la filosofía. ¿Puede el hombre rondar? ¿Puede el hombre tener libertad para deambular dentro de sí mismo? Recuerdo a Basobaldo Gavieites, que es un exégeta de los filósofos presocráticos. Y decía, como la curva de la flecha de Empédocles. Ella se lanza, atraviesa el universo, atraviesa todos los planetas y vuelve a un punto de inicio. Pero mientras tanto, en el recorrido, ¿qué pasó? Ya nos deja pensando. Gabriel Trani es un caso de mala suerte. Sí. Flor de karma, ¿eh? Sí, bastante. Pero bueno, antes que nada se me salió un micrófono. No sé cómo... ¿De qué? ¿No lo interpreté como mala suerte? No, no, no. Justo me corrí para adelante y... ¿Cuándo se me cayó? Eh, ponételo acá, atrás en el pantalón. No, en el pantalón, acá atrás. Corte, 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 corte. Está corto, ¿sí? ¿Saco los pantalones? Retomo. Que entre el microfonista, por favor. Está sacando el pantalón. Va bien. No me toques. Usted es una persona que arrastra, que transporta una mochila, supuestamente así, está presentado, de mala suerte. ¿Usted se siente que tiene mala suerte? Sí. Yo siento que el trauma de mi vida es ese, que tengo muchísima mala suerte. La única persona que me pudo haber sacado del Estado fue mi novia y acabo de perderla, se fue con mi mejor amigo. Corte, corte. Perdón, doctor. Llora. Señor, cuénteme cosas que le hayan ocurrido en su vida. ¿Vuelvo a repetir lo de recién? No, 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 no. Déjelo nomás. Bueno, eh... Era lo de su novia. Necesita como repetirlo. Repítalo. Repítalo. Bueno, tranquilícese. Cuéntelo. Cuéntelo. Está bien. Bueno, este, escuchame una cosa. Sinceramente es demasiado. No me corte, doctor. El señor está llorando. Me da rating esto, doctor. Por favor, no corte. No, no. Pero está mal el señor. Se siente mal. Denle un vaso de agua. Claro. ¿No querés tomar un vaso de agua? Tranquilízate, está todo bien. Por ahí te sirve hablarlo. ¿Lo sacás? Quedate tranquilo. Llorá en cámara, si querés, ¿eh? Llorá. Sí, sí, desahógese. No importa. Más, después le otorgamos el permiso de verlo el video. Por favor. No importa. Tengo una alianza. Por favor. No importa. No importa. No importa. Venimos, doctor. Por favor. Necesito esto grabado. ¿Tiene más ejemplos? ¿Tiene más anécdotas? Sí. Conseguí trabajo en una aseguradora, una compañía aseguradora y me fue bárbaro. Aseguré una casa de pirotecnia y esa casa la semana se incendió. ¿Se imaginan? La habíamos asegurado en 3 millones de dólares. Yo estaba recontento porque casi nadie asegura en 3 millones de dólares una casa. Pero usted no es culpable de eso. Sí, pero a mí me despidieron por eso porque se incendió la casa. Yo le voy a contar el peor día o la peor semana de mi vida que fue hace 3 años. Un día yo me vestí con los colores del partido radical y me fui a una fiesta que hacía el partido justamente en La Boca. Ese día jugaba Boca River. Había perdido Boca 4 a 0. Cuando yo llego a La Boca, voy a entrar al comité, ¿se imaginan? Salía toda la gente de la cancha y los negros me dieron para que tenga. ¿Por qué? Porque me vieron con los colores radicales y pensaban que yo era de River. Y yo le decía, pero si yo soy de Boca, yo soy de Boca. Tomá por vendido, me decía. Tranquilícese de nuevo, señor. De todas maneras, para mí eso son simplemente coincidencias. No sé si es mala suerte. Es que por ahí no tendrías que haber ido a La Boca vestido de rojo y blanco, ¿no? Porque... Pero yo no sabía que jugaba Boca River. ¿Hacemos un corte? Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Tranquilízate. Tomá agua. Usted es el astrólogo, usted es Esteban Brown. ¿De qué signo es, por ejemplo, Julieta? ¿A usted le interesa para hacer... Ya me lo dijo, Sagitario. ¿Ah, sí? Le dije con razón. ¿Por qué con razón? ¿Por qué? Y, no, para eso yo trabajo de esto y no doy, trato de no dar información gratuitamente. Bueno, pero nosotros acá lo hemos citado y el equipo de producción lo ha citado, sospecho para... Para hablar del karma. Sí, bueno, pero también me gustaría que usted no lo tomara esto solamente económicamente. Es decir, usted es un invitado. Además, ¿cuánto cobra usted una consulta de este tipo? No, pero yo le hago una pregunta a ella, por ejemplo. A vos si te dicen que tenés que ir a trabajar, que no te van a pagar un mango. ¿Vos la hacés? Mirá, yo, realmente, depende de qué es lo que tenga que hacer. ¿Hubieses hecho grande paga gratis? Creo que sí. Tal vez ahora, o sea, soy más grande, depende de otras cosas. Pero a los 12 años, la plata para mí no... Bueno, yo... Sagitario, que diga que va a trabajar gratis. Pero no es Sagitario, por ahí. Es Julieta. Es mi palabra, o sea... Julieta de Sagitario que usa cintita roja y dice que no cree, pero usa cintita roja. No, yo no dije que no creía. Dije que... Bueno. Señor, de todas maneras... Bueno, si no puedo hablar, o sea... No, 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 habla, habla. Que yo no dije que no creía. Yo dije que... No estaba totalmente convencida y había cosas que no hacía o que no usaba, pero que por las dudas... No estaba hablando yo, doctor. Sí, pero también estaba... Si es mi turno de hablar, déjeme hablar. Pues yo prefiero que sea un diálogo. Lo que pasa es que no me puede faltar el respeto dudando de mi palabra. ¿Yo te falté el respeto? Sí, usted me dijo, no, la verdad que no te creo. Julieta de Sagitario, no. Yo lo digo en base al signo. Está bien, yo lo entiendo. Es su trabajo. Perdóneme. Está bien. De todas maneras, a mí me cayó muy mal lo que usted dijo. O sea, disculpame, no quiero hacer de esto una discusión. Es libre. Es libre esto. Sí, lo hacemos. Debate quiere decir controversia también. Discusión. Está bien. Yo lo que no me gusta es la parte que usted dijo de la parte económica. Porque yo me pasé la vida trabajando gratis en el hospital. Jamás tuve un puesto rentado. Jamás tuve un puesto rentado en el hospital. Décadas se lo digo. ¿Usted qué signo es? Virgo. ¿O qué? ¿Qué va a decir? ¿Que porque soy de Virgo entonces yo cobro? No, no, no puede decir. No, que cobra. No, usted dice que trabaja gratis y me parece que sí, que está, que tiene que ver con... Ah, tiene que ver. Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo un ejemplo opuesto, por ejemplo. Mi hermana es de Virgo y mi hermana es lo más materialista que hay. Y mi hermana no trabajaría gratis. Pero debe tener un ascendente en algún signo materialista. Capricornio, por ejemplo. Ah, eso no lo sé. Igual me siento molesto por lo que usted me dijo. ¿Por qué se siente molesto? Porque, es decir, en primer lugar, aparte, ya sé que por ahí usted cobra más la visita que yo. Se lo digo claro. Es probable que la cobre más la visita. Además, usted no pertenece a ninguna mutual, no tiene prepagas, no depende de nadie. Usted es libre, tiene un boliche, nada más, seguro. No, no tengo, no me diga boliche. No tengo un boliche. No se me está conmigo, doctor. Eso es un boliche. Yo soy una persona seria que trabaja seriamente en astrología y tengo estudios hechos afuera. Hay estudios médicos hechos de que no tiene que ver un pito en el mes que usted nace. Y también hay un montón de médicos truchos. Déjese de poder. Sí, pero yo no soy trucho y a mí no me lo va a decir eso. ¿Y a mí qué me lo asevera eso? A mí no me lo va a decir eso. ¿Por qué no? Está porque yo llevo 40 años trabajando en esto. ¿Por qué no le puedo faltar el respeto? Yo soy miembro de la Academia Americana de Pediatría. ¿Y a mí qué me importa? Y a usted lo único que le falta es una pelota que salga humo. Usted es virgo y es un cabezón. Nada, yo no soy ningún cabezón. Usted es un mocoso. Se lo tendría que haber dicho mucho antes. Yo soy un mocoso. Usted es un mocoso de porquería. Eso es lo que le voy a decir. Usted es un mocoso de porquería. Estoy harto de lo... Cortá este programa. Corte, corte. ¿Cómo le va a pegar al invitado? No, les tengo que pegar a ustedes. Porque esto es una vergüenza. Porque me están pidiendo de que quieren rating con él. Y lo hacen sufrir al pobre hombre, que es un paciente. Un paciente. Le pido por favor que se retire el señor de acá. Retírese, señor. Le pido por favor que se retire. Retírese, señor. Retírese. Retírese que estoy harto. Para esta grabación porque sinceramente estoy podrido. No puede ser. Constanza, por favor, tráigame la pastilla para las coronarias. Perdóname, Julieta. Esto nunca... Tranquilícese. Por favor. No, no necesito. ¿Quiere que llame su hermano al médico? Me sé atender solo. Muchas gracias. Sentate un segundito. Qué horror, qué horror. ¿Sabés lo que pasa? Llévalo, señor. Llévatelo al señor que lo único que quiere es que le pague. Llévatelo al señor. ¿Qué me dice? Si no le van a pagar, que le paguen el bolo si es un bolo y si no lo pago yo al señor. Y que se vaya. ¿Qué pasa? Además, te quiero decir una cosa. Director, mirá. Yo tengo años de esto. Esto es una mocosada todo lo que están haciendo. Este es un mocoso insolente. Yo tengo una trayectoria. Miles de intervenciones quirúrgicas en chicos. Miles. No, no, pero te lo digo porque son unos mocosos. Estoy harto de los mocosos. Perdóname porque vos también sos una chica joven pero de otra manera. Estoy harto de los mocosos. ¿Sabés dónde te podés meter el rating? Métételo en la eminencia hipotenar. No, pero yo no voy a estar en medio de alguna discusión. Métételo en la eminencia tenar. Donde vos quieras. Sentate, por favor. Perdóname por lo de jóvenes. No, no, no. Yo lo entiendo a usted que se ponga tan nervioso pero me parece una situación un poco incómoda, ¿no? Para estar trabajando. Te pido perdón. Te pido perdón, sinceramente, por lo que dije de mocosos. Además, ¿sabés lo que pasa? Mira, te voy a decir algo que te va a ser útil. La juventud se ufana de algo que no le costó nada conseguir y que aparte le va a durar muy poco. ¿La entendiste la frase? Y se ufanan de eso y se creen que la saben todas y no saben un pito. Absolutamente nada saben. Tienen que respetar la experiencia. ¿Sabés lo que es la experiencia? Es un acúmulo de sustancias químicas que están en el cerebro. Se puede medir, se puede ver. Se juntan como en una biblioteca como en los libros. Y lleva muchos años juntarla para que la vengan a destruir de esta manera. ¡Oh, el Dios Raiting! ¡El Dios Raiting! Bueno, doctor, quédese tranquilo porque le va a dar mal. Te pido perdón. Se queda de comer, doctor, el Raiting. Basta. Te pido un solo perdón. No, a mí no me tiene que pedir perdón porque yo no me siento tocada con lo que usted dijo. Yo sé que yo no soy así. Una persona no te puede hacer esto, inclusive nadie te lo puede hacer. ¿Sabés por qué? Porque esto es una joda de Tinelli. No, yo te lo puedo creer. No, yo te lo puedo creer. Me llamaron tres veces. Tres veces y sapé dos veces. La tercera adentro. Ese pobre hombre que casi me hace llorar. Marcelo, me quiero morir. Te voy a matar. Me lo dijo todo el mundo y caí con una tona. Te voy a matar.